¡Suscríbete! Está muy bien. Vale la pena. Pero claro, Néstor que nos saca fotos, así que está genial. Sí, está full, Néstor, ¿verdad? Está on fire. On fire. Bueno, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A qué gimnasio? Nos vamos a ir al gimnasio, así se dice, TF Training, con una clase de Mixed Dance. Mixed Dance, es como una mezcla de bailes, ¿no? Claro. Encargada, profesora Vale, estuvimos charlando con ella, y vamos a estar viendo seguramente partes de lo que es la clase, ¿no? Así es. Me gusta Mixed Dance, ¿eh? Vamos a disfrutar. Dale, ya venimos. ¡Suscríbete! Bien, Valeria, la profe de Mixed Dance, ¿no? Así es. Sí, así es, de Mixed Dance, acá en TF Training, así que, bueno, nada. Contanos, ¿qué es Mixed Dance, para el que no conoce y está viendo? Bueno, acá la propuesta que tenemos con las chicas de este año, depende el grupo, el día y el nivel que estén, es la disciplina. Tenemos desde Mixed Dance, hasta Dance Hall, Street Jazz y Reggaeton. El Mixed Dance con... ¡Me pagó la cabana! Ahí las chicas están como locas. Contalo. Hablabas vos recién de... El Mixed Dance es un mix de danzas, o sea, no hay un solo estilo, sino que es una mezcla libre de diferentes danzas. Ya te digo, desde el Hip Hop, Funky, Reggaeton... Bueno, nada, este grupo trabaja así. Después presentamos a fin de año las propuestas y las coreografías que trabajamos durante el año en el teatro. Después del receso invernal empezamos a preparar nuestra gala, que todos los grupos se presentan en una misma noche en el teatro y es el cierre del año. ¿Y la clase en sí cómo se dispone? La clase tenemos una entrada en calor, un juego, a veces de sociabilización y, bueno, las coreografías en sí y una vuelta a la calma. Ajá. Y eso, las coreografías, ¿cómo se van armando? ¿Cómo se van trabajando con el tiempo? Y las coreografías voy eligiendo de acuerdo a la música que a ellas les guste, el estilo que tiene el grupo y elegimos, bueno, la música, el vestuario. ¿Quién elige la música? Yo. Está bien. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Yo, pero escucho mucho a ellas, que me ayudan un montón porque, bueno, tienen que venir a bailar contentas. Y llegamos al cierre del programa. Siguen hablando, no nos vamos más, chicos. No, no, no. Perdón, ¿qué tiene ahí? No, tengo que comprar unas cosas. Yo te veía con el papelito y digo, por ahí quería saludar a alguien, ¿no? Sí, tengo unos saluditos igual. Ah, dale, dale, mándelos. Ah, ya nos vamos. Ya está, ya está, claro. Ah, pensé que quedaba un ratito más. No, no, ya está. No, quiero saludar, uno es platense, ama la ciudad de La Plata en general, pero tengo una debilidad por la gente de Tolosa, así que un saludo para todo el barrio de Tolosa. Es lindo. Para toda la muchachada, sí. Pero, bueno, dale, mandamos saluditos, aprovechamos. Así es. Bueno, bien, ya está, Luz, llegamos al cierre del programa. Es emocionado. La pasamos muy bien, gracias a todos por acompañarnos, ahí hacernos el aguante, ¿eh? Toda esta hora de deportes, me gusta mucho. ¿Puedo decir algo? Pero claro. El viernes, como todos los viernes, arriba el telón por la pantalla de Somos La Plata. Feliciencenada, ¿eh? Por supuesto. El programa perteneciente a esta misma productora y a este mismo canal. Yo voy a irme de esta manera. ¿Por qué? Yo te dije. ¿Qué me dijiste? Lo hablamos detrás de cámara. Problemas de pareja se hablan detrás de cámara, señoras y señores. Exactamente. Nos volvemos a reencontrar todos los miércoles a las 16 horas con todos los deportes de la ciudad de La Plata. ¿Te parece? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Yo lo sé. Por la pantalla de Somos La Plata. Ver y soy encenada. Perdón, ¿algún día me va a invitar arriba del telón? ¿O lo tiene que hablar? Mirá, arreglemos los problemas de pareja por la cámara porque si no terminamos. Bueno, le mandamos un beso a la conductora entonces. Porque hay invitaciones, sí, a Meli. Bueno. ¡Ay, Meli! ¡Besitos, Meli! ¡Besitos! Ya me estoy poniendo celosa, ¿eh? Porque vos sos el co-conductor mío. Y un saludo. Ojo, ¿eh? Ojo. Un saludo también para el Negro Carrasco, para Nico Ramos, para todos. Para toda la producción, ahí, 4x4. Sí, de la productora. Besitos, besitos, besitos. Nos despedimos. Ya está, chicos. Yo ya estoy pasada. Nos vemos el miércoles que viene. Chau. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.